¿Cómo fue este asunto que te mandó de regalo Correos del Ecuador? A ver, yo salgo todas las mañanas después de mi noticiero y recibo la correspondencia de parte de los señores guardias del canal y me entrega tres paquetes y uno ya lo esperaba, los otros dos surprise. Abrí el primero que era de una amiga que ya me había anticipado que me la había mandado, otro regalito también como del Día del Amor y la Amistad. ¿Quién mandó eso? Aquí está el marido. No, otra amiga, otra amiga, otra amiga. Y un sobre amarillo sin remitente. Ahora, ¿por qué abre uno un sobre sin remitente? Porque me mandan 200 sobres sin remitentes y te debe pasar exactamente lo mismo. Muchos tienen información interesante, buena, otros… La mayoría son réplicas, rectificaciones, juicios de la supercoma en mi caso. Sin remitente, por correos del Ecuador también. Yo siento disco y es ya la infografía puesta ya para poner así en la página, porque te mandan diagramado, pero no te interrumpo, sigue nomás. Y bueno, y este tercer sobre, un sobre amarillo sin remitente, no me pareció extraño tampoco, y cogí el sobre y pues obvio lo abrí. Y vea, adentro estaba así una caja de CD que ya desde antes toqué y sabía… De DVD. De DVD, perdón, así una caja de DVD. Y cuando veo, dice, las pruebas contundentes de la corrupción. No, pues es como… El queso al ratón, ¿no? El queso al ratón, o sea, dije, bingo, esto es mío. Ahí está el remitente Capaya, dijiste. Claro, Capaya 2, o sea, ya qué más, qué más tiene que decir. Y abro y no se podía abrir porque tenía las dos tapitas como amarradas con un hilito, con un cordoncito. Entonces, ¿y esto por qué no se abre, por qué no se abre? Y claro, cuando empiezo a ver, primero no había DVD. Entonces, vi una cosa ahí adentro y parecía como un flash memory. Ay, ¿qué es en flash? ¿Por qué me han metido aquí? Pero de ahí, claro, yo empiezo a ver los cables y las cosas. Y digo, miércoles, o sea, esto… O sea, tragué grueso ahí y no sabía si… ¿Dónde estabas físicamente? En el carro. Ya en tu carro. Sí, porque yo saco todo y me subo al carro y… Siempre me quedo como unos diez minutos ahí viendo que tengo. Lo que no vale, voto de una vez. Entonces, me quedo ahí y no sabía si cerrar. Yo decía, si cierro y explota. Si me muevo y explota. ¿Qué hago? Hasta que ya como que enfríé la cabeza y dije, bueno, ya si abrí, no explotó, esto no va a explotar. Me bajé del auto… Entonces, estas bombas hechas en yachayas. Sí, seguro. O sea, yo dije, ni estos saben hacer bien hecho. Claro, es yachay. O sea, mediocres hasta para esto. Entonces, me bajé del auto y ya entré y en el noticiero había una sola persona y dije, bueno, mira, esto es una amenaza, es una clara amenaza. Y ya lo tomaron, pues ya el día anterior le había llegado esto a la Gabriela Revenera, yo ni entrada, no tenía ni idea. Pero qué pobre, le llega a la Gabriela y nadie dice nada. Le llega a la Chandelier, los medios internacionales, les llegó a la periodista. Y luego, ¿por qué la Gabriela no te ha de querer? Pues ya, porque dice que como ya sabes qué. Claro. Entonces, allá en… Si comes. O sea, según él, sí. Y a mucha honra no le he robado a nadie. Muy bien, muy bien, muy bien, invitarás a comer. Y entonces entregas a alguien del noticiero. Entrega a alguien del noticiero y a esa persona, pues dicen, pues esto hay que denunciarlo. Y filma el DVD y manda al aire. Y yo me voy a conspirar junto a ti en el Hotel Colón. No, no dirás que me mandas a mí también el botez que… No, no te agredirá, acepta, acepta. El sobre de Yachay. Y yo me voy, o sea, digo, no, pues no tengo nada que hacer aquí. Y no sé, no, no, como te digo, me pareció mediocre, no me pareció tan serio en ese momento, sí, y me fui. Y cuando estaba disfrutando mi cafecito y oyendo a esta… Conmigo no has estado fumando nada. Acepta, acepta, acepta. No, 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 es así, es así, no así. Ahí veo mi celular y veo que estaba desalojado el canal. Claro, ahí vimos. Policía, helicópteros, bomberos, Cruz Roja, Nacional, Internacional. ¿Te habían asignado unos gendarmes? Sí. ¿Dónde están? Ahí están ahí afuera. No les haces pasar. No quisieron. Chuta ahí. Y el Ministerio del Interior te dijo, ahí te mando cuatro gorelones. O sea, bueno, ya se almó todo este escándalo, regresé al canal para ver qué. Y ahí estaba la fiscalía, la policía, el GOE, ¿cuál es el que hace? El GIR. El GIR, el GIR, todo el mundo ahí. Entonces, ya me tomaron la declaración, tuve que poner denuncia oficial, no sé qué. Y de ahí ya me dijeron que tenían que ponerme seguridad. ¿Y cuánto tiempo va a durar eso? Buenas gentes, los señores, pero qué incómodo. Sí. O sea, ya casi yo no alcanzo en mi auto. Ah, van todos, sí. Encontrar ellos y decirles que les alcanzo después. Y ahora en Casnaval todos a la playa. ¡Claro! ¡Claro!